Alucinante sin fumar marihuana, la noticia que nos llega del descubrimiento en China de una momia de 2700 años antes de Cristo. Fue descubierta en Yangai, en el desierto del Gobi. La momia sorprendió por su perfecto estado y por tener los cabellos y ojos claros. Aunque más sorprendente fue que se le encontró una bolsa con casi un kilo de marihuana. ¿Un hippie europeo de la época? Benito Camela, danos más datos. Hola amigos, en exclusiva, la protagonista de la noticia. ¿Qué hay? ¿Podrías hablarnos un poco de ti? Sí, claro, me llamo Jonathan, Jonathan para los amigos, y soy un hijo de la Gran Bretaña, que pasa, paz. Al igual que las momias faraónicas, ¿ves a una maldición sobre ti o tienes algún tipo de poder? ¿Poder? Bueno, puedo hacer esto. No sé si te has dado cuenta de ese toque líquido al final. ¿Qué? Y cuéntanos, ¿cuál es tu historia? ¿Qué fue lo que te ocurrió? Pues todo se remonta a unos miles de años atrás. Me encontraba yo en mi choza haciendo mis labores como de costumbre. Siguiente por aquí. Hombre, chicos, ¿qué tal? ¿Venís por la del reumá? Pues aquí tenéis. ¿Qué pasa, karateka? Toma, pomadita palomoratón. Ya sabéis cómo va la movida, ¿no? Dalmecha, fumalpeta. Dalmecha, fumalpeta. Dalmecha, fumalpeta. Muy gracioso. Y déjame adivinar tu nombre, ¿a qué te llamas Tandao Bien? ¿Eh? ¡Hola! Hola, preciosa. Si quieres, te ayudo a liarte los rollitos de primavera. ¿Eh? Gilipollas. ¿Y esto, pequeñín? ¡Ay, qué bonito! Pero si parece un parrete chico. ¡Es Atila, rey de los unos! Atila, rey de los unos. ¿Y de los otros? Tú estás muy gracioso, vestido de chigaro de la risa gigante. Ahora tú sí ser divertido. Si me soltáis, os regalo mandanga buena. No te molestes. Ya hemos cogido lo que necesitamos. ¡Sí! Hasta la vista, amiguito. ¿Qué? Y así hasta el día de hoy. Vaya historia más cojonuda. Y que lo digas. Pero para cojonuda la mierda que nos estamos fumando. De lo bueno a lo mejor y de lo mejor lo superior. Estoy viendo hasta David el gnomo. Tengo más hambre que el tamagot y un sordo. Eh, vaya. No seáis mal pensados. Me pilláis sacándole brillo a mi bong. Hay que tener los accesorios limpios y revolucientes. ¿Verdad, amigos? Hoy vamos a aprender a hacer un sistema hidropónico casero. Y cuando digo sistema hidropónico, no me refiero a un sistema que consiga hacer crecer los ponis mediante riego. Sino a un sistema de cultivo de marihuana. Para ello necesitaremos dos tuberías de PVC que no de UVC. Herramientas para agujerear los tubos. Macetitas de plástico. Una manguerita para riego. Y una bomba de agua pequeñita. Y evidentemente, marihuana. ¡Wow! Ahora veamos una recreación de su montaje. ¿Y esta mierda? ¿Y tienes algún tipo de poder? Sí, mira, es magia. También puedo hacer esto. Hoy en María Plantis estamos de celebración. Porque cumplimos un año. Por ello vamos a hacer el reto del agua helada. ¿Preparados? Pues adelante, amigos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!